Por el momento expectante, es lo que nos viene pasando ya un poco desde las PASO. Expectante a ver cómo sigue, si bien el dólar se ha tranquilizado un poco, sobre todo se ha estabilizado en el dólar oficial, así que bueno, esperamos, vamos a tener que seguir esperando, es una agonía bastante larga de un mes más para saber bien cómo se definen las autoridades argentinas y bueno, qué rumbo económico sobre todo se toma. En algunos rubros no hay precio de referencia, eso está pasando, se están actualizando los precios y otros no, digamos, otros no se han actualizado y continúan tal cual como están. Las tarjetas de crédito vienen ya con una tendencia de suba de tasas, es decir, que cuando lo que tradicionalmente entendíamos o sabíamos de las cuotas sin interés ya no existen, digamos, esto ya hace un tiempo largo. Sí, en las promociones que venimos manteniendo, por ejemplo, con Banco Nación, con seis cuotas sin interés, esas sí están vigentes, tal cual no tendría que cobrarse recargo ni tampoco con One Shot ni nada de eso, no tendría que haber ningún tipo de recargo. Pero en el resto, sí, hay un coeficiente que se le aplica a la hora 3, a la hora 6 y a la hora 2. Nosotros tenemos una relación muy buena y un diálogo constante con todas las áreas del gobierno, tanto municipal como provincial y de distintos municipios. Por supuesto, digamos, todo lo que sea necesario y que nosotros podamos colaborar, siempre estamos dispuestos y bueno, creo que lo mismo se tiene del otro lado. Gracias.